... Mirá, me dedico a cortar cuero, no a sacar cuero, a cortar cuero hace muchos años, hace tantos años que de esto, este, tenía nueve años cuando llegué por primera vez del campo y ahí blotaron mis raíces, mis raíces mapuche, vi un hombre sobar cuero y me encantó, y me encantó y llegué a casa y maté a un conejo para sobar el cuero y así empezó mi vida, de chiquito, el arte estuvo dentro mío toda la vida, tendríamos nueve, diez años, plantábamos tomate en Cervantes y hacíamos gorro de, tejíamos gorro de comer, de totora para poder, para que los diera sombra y bueno empezamos los sombreros y así empezó el arte y a los 16 años por primera vez arreglé un par de zapatos, este año allá ya por octubre se van a, se va a cumplir 40 años de zapatero. Toda mi vida he vivido de la zapatería y de la artesanía, este, he hecho muebles de caña coligüe, he trabajado el junco, he trabajado el mimbre, este, algo de alambre, algo tallado de mate, pero mayormente siempre me dediqué el fuerte mío fue el cuero y hoy tengo la suerte de poder estar enseñando en el Instituto de Buenos Aires de General Roca, en el INBA y estoy enseñando a fabricar calzados. En alguna época el trabajo con el cuero y las artesanías están llevados a recorrer un montón de lugares, ¿cuáles son esos lugares? Este, con la artesanía he llegado a conocer toda mi Argentina, prácticamente toda mi Argentina, preguntarme por un pueblo y he estado, aunque sea dos días en ese pueblo, este, conozco Chile, conozco Bolivia, conozco Brasil, parte de Uruguay, Paraguay, o sea parte de Sudamérica conozco, este, con una mochila al hombro, una valijita, tengo códigos como hombre y creo saber mucho porque fui a la universidad sin techo y en esa universidad sin techo el que te abrigas el sol, y el sol es mi dios porque soy mapuche, marí, marí, tajo y fí. ¿Qué pasa con las devoluciones de la gente cuando ve las cosas y te dicen todo lo que les gusta, que quieren llevar algo? Te puedo decir en mi vida, la satisfacción más grande que yo tengo es que la gente venga y me diga, no le puedo comprar, pero qué lindas cosas que hacen, y me vengo lleno de alegría. Después de un verano, de un lindo verano, haber estado en la cordillera, en el norte neuquino, donde me traje satisfacción excelente por la devolución de la gente, porque la verdad que la devolución de la gente es bárbara, que aprecia lo que uno hace, hay lugares que realmente valoran, valoran lo que uno hace.